de la subprocuraduría de la región A, Arón Edmundo Castro Sánchez, un elemento muy cercano al procurador Samarripa, quien de septiembre de 2013 a principios de 2016 se desempeñó como director de averiguaciones previas precisamente en esa región. De ahí fue designado por el procurador potosino Federico Arturo Garza como subprocurador de procedimientos jurisdiccionales en el vecino estado a principios de 2016, el año de entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en San Luis Potosí precisamente. Castro Sánchez representó al fiscal el día que arrancó la capacitación general del sistema oral para los abogados de aquel estado. Durante el año de 2016 las actividades de Arón Castro no le significaron un impedimento para difundir las acciones de la Procuraduría de Guanajuato mediante su cuenta de Twitter, mostrando la vinculación que sigue manteniendo con su jefe Carlos Samarripa, ex jefe formalmente, pero probablemente quien mantiene todavía una ascendiente y una relación con él. En el segundo caso, René Urrutia de la Vega, quien ingresó a la Procuraduría de Guanajuato en el año 2003 como agente del Ministerio Público y ha tenido una carrera que lo ha llevado a ser subprocurador de justicia en la región C. Bueno, pues se encuentra participando dentro de una quinteta de aspirantes de los cuales será nombrado el nuevo fiscal general del estado de Aguascalientes. La candidatura de Urrutia de la Vega ha motivado el rechazo de algunos abogados, la comunidad de abogados en aquella entidad lo consideran una imposición del gobernador panista Martín Orozco. También en medios de comunicación se ha ventilado que es una candidatura impulsada por el grupo mayoritario del PAN en el Congreso. René Urrutia es hermano de una diputada local panista, Cristina Urrutia. En contrapartida, el exfiscal general de Aguascalientes, Oscar Fidel González Mendívil, dejó vacante este cargo pues renunció para buscar ocupar la misma posición, pero en Sinaloa, algo que los legisladores locales le señalaron como indispensable, ya que era evidente que el fiscal estaba más preocupado por el tema de su postulación que por velar por los intereses de los ciudadanos de Aguascalientes. Bueno, esto es precisamente lo que René Urrutia de la Vega no ha hecho. Separarse de su cargo de su procurador, un cargo de gran exigencia, más como están las cosas en Guanajuato y en Celaya, donde se encuentra la sede de esta región, sede de la Procuraduría de Justicia, bueno, pues lo más decente hubiera sido que para buscar el cargo en Aguascalientes pidiera una licencia o renunciara, si se sentía muy seguro, para buscar su nuevo proyecto y no estar combinando estas dos posiciones. Hace unos momentos, Luis García, reportero de Zona Franca en la región Bajío, tuvo la oportunidad de platicar con René Urrutia de la Vega. Lo recibió, raro porque complicada la agenda de su procurador, por lo menos es lo que nos dicen siempre cuando le pedimos información, que a cada rato lo hacemos por todos los hechos que ocurren en esa zona, pero esta vez sí quiso hablar. Vamos a enlazarnos con Luis para que nos platique qué fue lo que le dijo René Urrutia de la Vega. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Así es como tú lo comentas, tuvimos suerte de que su procurador René Urrutia nos atendiera sobre este tema en específico, sobre su candidatura a fiscal general de aquel estado de Aguascalientes, Arnoldo. Básicamente fue una entrevista... Porque es difícil que los atienda, ¿no, Luis? Sí, 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 debido a que tiene muchas audiencias aquí en el municipio, dado a las circunstancias que se viven en la región Bajío, donde prácticamente a diario tiene gente que atender a Arnoldo por los hechos de inseguridad y violencia que se presentan acá en la región Bajío. ¿Qué les dijo Urrutia de la Vega? Este, con respecto a su candidatura, Eduardo nos comentaba que pues él, básicamente en el señalamiento de los colegios de abogados de aquella entidad, Arnoldo dice que no tiene nada que responder y que respeta la posición de cada sector. Mientras que en el caso de que renunciara o dejara su puesto, dijo que no era necesario a Arnoldo, puesto que ninguna ley lo señala, y pues él sigue trabajando aquí en Guanajuato. Bueno, pues ninguna ley lo señala, pero sí el sentido común y la lógica. Va a buscar chamba, a ver si la encuentra, y si no se queda acá como plato de segunda mesa. Imagino que lo están sometiendo a algún tipo de presentación de proyectos, etc. ¿A qué horas va a Aguascalientes a hacer todo eso? Si tiene que atender una subprocuraduría tan compleja como la de Celaya. Luis, lo grabaste, ¿verdad? Tenemos entrevista grabada. Sí, por ahí tenemos un incierto, Arnoldo, si gustas, los podemos escuchar. Vamos a escucharlo completamente. El licenciado, preguntarle sobre su postulación dentro de los cinco candidatos para la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo está? Está en proceso. Es un asunto que, como ustedes bien lo saben y han dado cuenta, está en proceso. Y mientras esto sea así, yo seré muy respetuoso de los tiempos, del propio proceso, y de la ciudadanía a la que me debo. En el sentido del servicio que yo desarrollo, que yo presto, y en ese sentido también no podríamos decir ninguna particularidad, puesto que el proceso aún no concluye. Licenciado, no más rápidamente, el Colegio de Abogados de aquella entidad, usted dice que su postulación está, pues, ya designado por el apoyo de la diputada Cristina, que es su hermana, y pudiera ser una imposición del Gobernador Martínez en aquella entidad. ¿Cómo ve esta postura del Colegio de Abogados de ella? No me merece ninguna mención, solamente de respeto a lo que cada quien exprese. ¿No era necesario renunciar a su puesto aquí en Guanajuato? No, señor. Estar participando dentro de estos procesos, y precisamente en atención a ello, y en atención al profundo respeto que me merece, tanto lo que hago ahora, como lo que en su momento podría darse posteriormente, si es que esto así se concluye, porque todavía está pendiente en relación con ello, pues necesitamos ser muy respetuosos y dedicarnos a trabajar. Eso es lo más importante, que es lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo tomó su jefe directo, Carlos Samarri? Todo está cuidado. ¿Esta decisión se toma en esta semana, en sesión del Congreso? Bueno, pues sí, 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 era importante que les diera la entrevista. Tenía que dar la cara después de que se supo esto por primera vez en Guanajuato. Un proceso que seguro se abrió hace varias semanas. ¿Cómo lo notaste? Lo sentí, bueno, tratando de estar tranquilo, pero un poco nervioso. Lo veía en el movimiento de sus manos. Así es, nervioso, incómodo, Armando, por el tema que estamos tocando en Zona Franca. Déjame comentarte que ya fuera de grabación, fuera de cámaras, comentaba su procurador que no podía renunciar aquí en Guanajuato, sino después se iba a quedar como el perro de las dos tontas. O sea, lo que está cuidando es su situación. Así es, está quedando su chamba, Armando, debido a que de eso vive y de eso mantiene a su familia. Bueno, está bien, se entendería en cualquier otra posición, pero no en la de una subprocuraduría de justicia, que es la que tiene aquí, y una fiscalía general, que es la que busca en Aguascalientes. También a los hidrocálidos les debe interesar a alguien de tiempo completo y que, bueno, pues ahí está los últimos años allá, porque René Urrutia seguramente vive en Guanajuato. No sé si en Celaya, pero su residencia está acá en la entidad, ¿no? Así es, Armando, pues eso fue lo que nos comentó hoy, el día de hoy, su procurador acá en el municipio de Celaya. Muy bien, Luis. ¿Algo más? Pues hasta el momento sería todo, Armando, y estamos pendientes por lo que pase en esta región del Estado. Muchas gracias, Luis, por tu reporte.